Festina Publicaciones es un proyecto editorial independiente con dos años de trayectoria. Dedicados a la publicación de ensayos, Festina Publicaciones busca ampliar la oferta editorial del país, poniendo al alcance del público títulos de escritores emergentes que exploran temas poco convencionales. Somos dos socios y somos todo el equipo editorial, Juan Antonio del Monte y yo, pero también contamos con el apoyo de varía gente externa que nos ayuda a diseñar, a formar y a tener el cuidado editorial de los libros. Si hay una necesidad, hay una búsqueda de muchas personas como yo que no están satisfechos con lo que se ofrece en el mercado mucho más amplio. Entonces, creemos que nuestras propuestas editoriales no es que vayan a salvar el mundo, no es que vayan a modificar el estado de la industria editorial, pero sí consideramos, al menos con la gente que he hablado, también del mundo editorial independiente, pues nos parece como sano presentar otras opciones que no necesariamente se encajan a los moldes de mercado. Nos posicionamos en un nicho de mercado poco atendido, que es el ensayo. O sea, hay editoriales muy grandes que se encargan del ensayo, pero aquí en México no hay editoriales independientes salvo tumbón ediciones que se dediquen de forma exclusiva al ensayo. Entonces, hay gente que está ávida de tener este tipo de contenidos y se está acercando a nosotros. Con la intención de explotar y nutrir los alcances del ensayo, Festina Publicaciones cuenta con cuatro colecciones, Ataraxia, dedicada al ensayo literario, OVO, de ensayo de divulgación académica, Nauseum, de ensayo académico de ciencias sociales y humanidades, y Centauro, para títulos con bases transdisciplinarias que no se limitan a la escritura. El ensayo es uno de los géneros por excelencia para transmitir y socializar el conocimiento en nuestro país. Entonces, nosotros estamos muy interesados en explorar nuevas vetas de conocimiento y nos pareció que el más adecuado era el ensayo, sin estos cursos académicos, sin estas ataduras, como un tanto más libre en cuanto a propuesta formal, pero también en cuanto a presentación de contenidos.